Otro recuento, es tanta la información que procesamos y nuestra audiencia merece la más precisa, ¿no? Mariana, vamos a hablar de los guardiacárceles y así también de este error con dos personas. Horror y error. Terrible, terrible. Terrible, realmente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Vamos a comenzar hablando de los guardiacárceles. Y hay que mencionar que hay una treintena de guardiacárceles que fueron detenidos ya desde el Ministerio de Justicia. Se anunció que 63, todo el personal, todos los funcionarios penitenciarios van a ser investigados, 63 en total. Pero logramos la entrevista allá en Pedro Juan Caballero con la señora Teresa Ortellado. Ella es mamá de uno de los guardiacárceles involucrados que accedió a hablar con nosotros y decía, yo no creo que mi hijo, un guardiacárcel, sepa lo que estaba pasando. Con esto es que mi hijo, dice la señora, es el que está en la portería, el que anota todo en el libro de novedades. Para mí que él no sabía, pero seguro que los otros, los jefes y compañía ya sabían. Por eso salieron de vacaciones. Escuchen las declaraciones de esta mujer, reitero, es madre de uno de los guardiacárceles procesados. Es decir, yo no lo he explicado, pero mi hijo había sentido que los hermanos de la hija, soy inocente, soy un hombre, no lo he explicado. Es decir, yo no lo he explicado, yo no lo he explicado. Pero yo no lo he explicado, realmente lo he explicado. Yo no lo he explicado por eso. pero se le agradece a las formas porque empezaste a pillar y le tengo un bol por el pero en dos imágenes de índole por todo la cámara como el problema con el mamá y había pero oye cuapa decía la madre de este guardia cárcel procesado y vamos a compartir ahora la entrevista con la fiscal fabiola molas ella también hace referencia a la investigación contra estos agentes penitenciarios y menciona en la primera parte de la entrevista que hasta ahora el trabajo no se puede considerar como positivo dentro del territorio nacional en lo que respecta a la recaptura de estos prófugos desde el punto de vista de la recaptura hasta el momento no no podemos decir de que sea positivo porque no tenemos ninguna ninguna persona dentro de la lista de los jugados pero como yo les decía a tus colegas no nosotros nos encargamos también de levantar todo lo que tenga que ver con aquello que pueda ser objeto de indicio ahora teléfono celular dispositivo de almacenamiento entre otras entre otras cuestiones que pueden para nosotros coadyuvar a otro tipo de información que se reciba el destino lo guardia cárcel lo guardia y como les decía también el ministerio público cuenta con un plazo ese plazo se agota el día de hoy en horas de la tarde y es ahí donde a través del acta de imputación del ministerio público va a formular la hipótesis de lo que para nosotros es atribuible a los guardia cárceles en sí y ahí por supuesto hacemos nuestra petición de la medida cautelar que consideremos y eso queda a cargo del juez el juez